Hola a todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los vídeos que hemos visto recientemente en TikTok. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación y tenemos dos alternativas. Si estamos pasando por vídeos y todavía no hemos cerrado la aplicación, para ver los vídeos que hemos visto anteriormente simplemente desplazamos hacia arriba y como veis se ven exactamente los mismos. Ahora bien, si hemos cerrado la aplicación y luego la hemos vuelto a abrir, hay otra alternativa. Vamos a nuestro perfil, que está aquí junto abajo a la derecha, seguidamente pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha y ahora vamos a irnos a ajustes y privacidad, que es la última opción. Una vez que estamos aquí le damos al centro de actividad, que es la tercera opción de este segundo bloque y ahora seguidamente vamos a pulsar en la primera opción, que es el historial de visualización, es decir, de los vídeos que hemos visto recientemente. Pulsamos encima y aquí lo podemos encontrar. Podemos filtrar por fecha e incluso si queremos eliminar alguno de ellos o todos, podemos darle arriba a la derecha a seleccionar y seleccionar todos los vídeos que queramos eliminar o incluso pulsar aquí abajo a la izquierda para eliminarlo por completo. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.